Hola, vamos a hacer unas preguntas a nuestros museomixers, a ver cómo responden. Toma cierto, por favor. Gracias. Vamos a hacer unas pruebas, ¿crees que tu prototipo sea indestructible? Depende de nuestro diseño de la industria. Yo creo que no va a faltar las pruebas. ¿Por qué? Se ve muy buena tu diseñadora de la industria. ¿Crees? Yo sí creo que se lo voy. A ver, se va. Toma cierto, por favor. Pero, ¿prueba? Vamos a hacer unas pruebas, ¿crees que tu prototipo sea indestructible? Prueba, sí. Yo creo que lo vamos a acabar destruyendo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Toma cierto. Por favor. ¿Por qué crees que no vamos a acabar destruyendo? Porque creo que hemos sustentado muy bien todas las partes teóricas y la historia. También hay prototipo físico que estamos haciendo. Pues ya lo vamos a hacer. Ok. Toma cierto, por favor. Gracias. ¿Tú también entras? Así está con la gente. ¿A mí? Sí. ¿Crees que llegue el domingo? Sí. ¿Listo? Vale. ¡Qué simpático! Ahí lo esperamos, finalmente. ¿Pero sí, el domingo? Claro. No quiero. Ok. ¿Me necesitas hacer más? No, no, no. Ahí está ahí. No, no olvides hacer más. No, vale. Está divertido. No, 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 no. 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 ¡Gracias!